Me sembraba con cariño para salir adelante Me estaba muriendo, me estaba muriendo Con la brinda de mi palza, con la brinda de mi propulsión Vamos saliendo de pobreza, vamos le dando un plauso Por un poco tiempo, mi situación se confuso Con la brinda de mi palza, con la brinda de mi palza Me sembraba con la brinda de mi palza Me sembraba con cariño Me sembraba con la brinda de mi palza